Y frente al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, se plantaron algunas lideresas de partidos, presentaron una queja en contra de Pablo Lemus, candidato a la gobernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano. El argumento es que la banderada naranja ejerció violencia en razón de género durante el tercer debate. La democracia no va, si la mujer no está, la democracia no va. Con una causa en común, diferentes lideresas políticas de Morena, Agamos y por separadas de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, PRI, PAN y PRD, presentaron una queja en contra del candidato a la gobernatura de Jalisco por MC, Pablo Lemus, en la oficialía de partes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en frente del Parque de las Estrellas en Guadalajara, por violencia política en razón de género. Esto por decirles a las candidatas Claudia Delgadillo y Laura Aro, hijas de Alejandro Alito Moreno, presidente del PRI. En su queja piden lo siguiente. Nosotros exigimos que Pablo Lemus presente una disculpa pública y que no se haga el que la Virgen le habla de que aquí no pasó nada. En segundo lugar, queremos que les quiten el financiamiento. Y la tercera es que exigimos al Instituto Electoral de Participación Ciudadana que resuelva. Que es justamente que Pablo deje de emitir este tipo de declaraciones, pero también que como es reiterada la agresión contra nuestras candidatas, ellos puedan retirarles las prerrogativas que le entrega Movimiento Ciudadano para hacer campaña. Por su parte, Natalia Juárez pidió una sanción ejemplar en contra de Lemus. Él ya no puede seguir en la candidatura porque es un violentador sistemático. Ya lo había hecho desde el debate pasado, lo volvió a hacer ahora. No puede seguir en la candidatura, es sistemática. En caso de que no le resuelvan en el IEPC, acudirán al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, luego a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y posteriormente a la instancia electoral federal. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho.